Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para este su canal. Y bueno amigos, continuamos con la serie de videos de acordes. Si recuerdan, en un video pasado vimos los acordes suspendidos. Se los expliqué cómo hacerlos de una manera bastante sencilla que creo que todos entendieron. Y bueno chicos, en esta ocasión, en este video, quiero enseñarles los acordes AD o los acordes adheridos. Sí, se escriben ADD y los vas a encontrar como ADD2 o ADD9. Bien, les voy a explicar cómo se tocan estos acordes y básicamente explicarles... Ah, ahorita estoy ocupado. Y bueno, les decía, básicamente estos dos tipos de acordes son lo mismo. Ahorita van a ver por qué. Simplemente hay una diferencia muy muy pequeña. Así que bien chicos, vamos a explicar esto. Y bueno, un breve anuncio antes de explicarlo chicos, he subido ya mi nuevo álbum Miss Covers Ball 5 en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, etc. Así que chicos, por favor, les voy a pedir muchísimo que añadan esas canciones de mi álbum a sus playlists y les dejen un me gusta. Eso ayuda bastante de verdad para yo seguir creciendo como artista. Se los agradezco mucho si van. Bien amigos, ya estamos aquí. Voy a poner de ejemplo, obviamente, el acorde de DO. Recuerden que aplica para todo. Si recuerdan, en el video pasado de los acordes suspendidos, si no lo han visto, se los voy a dejar en las tarjetitas o en la descripción, el link para que vayan a verlo. Los que recuerdan, los que recuerdan, el acorde suspendido, bueno, pues era hacer la primera y la quinta y le agregábamos ya sea la segunda, el segundo grado o el cuarto grado. Así sería el sus cuatro o el sus dos. Bueno, aquí por ejemplo, para hacer el haz dos, por ejemplo, DO, haz dos. Es hacer todo el acorde completo, por ejemplo, DO, hacer las tres notas completas y agregar una nota extra. Es decir, sería un acorde de cuatro notas. En este caso, le agregaríamos la segunda para que fuera haz dos o adherido dos. En este caso, nuestra segunda de DO, recuerden que es RE. Recuerden la escala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grados, ¿verdad? Y nuestra octava. Entonces aquí le agregamos para el haz dos, le agregamos el segundo grado y se tocaría así. Esto sería un DO, haz dos o un DO adherido dos. ¿Qué pasa con el DO adherido nueve? DO, haz nueve. Bueno chicos, es básicamente lo mismo, es la misma nota, es decir, la de RE, pero a una octava más arriba. ¿Por qué? Porque si contamos los grados, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este sería nuestro noveno grado. Entonces podríamos decir que el acorde adherido, por ejemplo, en este caso DO nueve, DO adherido nueve, sería así. Sí, de hecho es muy difícil de pisar, miren, yo no alcanzo así bastante bien. Con dos manos pues lo podemos hacer fácil. Por eso muchos optan, en vez de hacerlo haz nueve, lo hacen haz dos. Suena similar, pero en algunas canciones sí se lo van a encontrar como haz nueve, porque la intención que te quiere dar la canción es que se escuche así. ¿Ok? Y no tan común en piano, sino más en guitarra. La guitarra, pues obviamente las posiciones son más cómodas por las cuerdas y en la guitarra puede irse pues así con la nota aguda, que aquí en el piano sería un poco más difícil hacerlo, ¿no? Con una mano. Por eso les comentaba que es lo mismo, es el mismo acorde. Así, que es la misma nota de RE, o así, que es la misma nota de RE, pero acá arriba. Bien, ¿qué pasa con los menores, chicos? ¿Sí? Sería así. Obviamente nada más nuestro DO menor, con la novena, que sería acá. ¿Sí? O así. ¿Verdad? Un DO menor, REB. Vamos a dar otro ejemplo en otro acorde. ¿Qué les parece el acorde de MI? ¿Ok? Recuerden, saberse las escalas es muy importante para poder aplicarlos así en todos los acordes que tú vayas a tocar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Verdad? Entonces el A2 sería nuestra nota de FA sostenido. Y se tocaría así. MI adherido dos. O nueve, pues sería hasta acá. Ya sería más difícil alcanzar esa nota. ¿Sí? Sí, de hecho, ni siquiera alcanzo a tocarla así. Entonces, más cómodo así. O con dos manos. ¿Vale? Bien chicos, ahora les voy a enseñar el acorde con sexta. Por ejemplo, un DO seis. Recuerden, es la misma mecánica. Es bien sencillo aplicarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, nuestro DO seis sería el acorde más nuestra sexta, que sería aquí. Esto sería un DO seis. Un DO menor seis, pues el DO menor. Y la sexta también, DO menor seis. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos un LA, LA seis. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así sería nuestro LA seis. O un LA menor seis. ¿Ok? Y bueno chicos, pues así he explicado brevemente y de esta manera súper fácil. Lo explico así para que lo entienda la mayoría. Recuerden que yo trato de subir los videos, pues más bien estos videos son para gente principiante. ¿Sí? Porque a veces me encuentro comentarios de personas, bueno, ya avanzadas, que me dicen. Es que esto ya lo sabemos. Es que, es que, es que. Bueno chicos, estos tutoriales son para gente principiante. Si hay gente aquí que ya se siente, pues, avanzada. Bueno, pues yo creo que no tiene que estar viendo tutoriales en internet. Sino que, pues, debería estar estudiando en un conservatorio o en un lugar así, pues, ya más avanzado, ¿no? Para que siga avanzando en sus estudios. Entonces chicos, bueno, espero que les haya servido este video. No olviden dejar ese pulgar arriba. Suscríbanse en el botón de ahí abajo si aún no lo han hecho. Y bueno, pues, ya quiero ponerme la meta de estar subiendo videos más constantemente. Ya que me he alejado un poquitillo. Pero bueno, aquí seguimos chicos y vamos a darle con todo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Yo soy Leo Mart y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.